En relación a la ley de reforma educacional, es cierto que se aplique el próximo año dentro de todos los colegios, a partir del primer grado hasta el cuarto grado, para que se introduzca la educación intercultural dentro de los colegios aquí en Chile y en la universidad como rama en la maya, no como un octavo, sino como un rono. Y ya averiguamos todo esto y nos cuentan con dinero ni siquiera para la educación, menos para la cultura. Con eso te digo, así funcionamos nosotros en este país. Tiremos proyectos y proyectos y proyectos y al final no cuentan con los fondos necesarios para esos proyectos. Bueno, por lo tanto, me parece interesante que lo quieren llevar a cabo sobre todo por el portal, que si no se concreta transmitirlo a través de radio emisoras, el hecho de que haya un portal y pueda quedar descargable ya es ponerlo a disposición de todo el mundo. Claro, por último, autogestionamos, o sea, siempre está haciendo su vida y nosotros tenemos que hacer eso. pues no igual, desarrollarlo. Sobre el desarrollo de todo el mundo. Y hay que, dígame. Respecto al tema del portal, uno de los temas, porque lo explicó Bernadita antes, de por qué se ocupa un nombre que ya se ha ocupado otro proyecto, es que este tema es amplio. Participamos todos nosotros, la mayoría de un proyecto previo, que es Terutopuna, que hay un momento en que el proyecto se gana, estuvo el culo otro, que fue el sostenedor líder del proyecto, pagando su bolsillo, las renovaciones, y hay un momento que, no va más, porque esa no, haciendo, haciendo que había un proyecto estatal que fue el que apoyó eso, y que fue el que nos mantiene. Si generamos un portal, como Terutopuna, amplio, podemos levantar varios proyectos, y ofrecerle espacios proyectos con el tema etnográfico, o etnológico, para que, de ese modo, temas aparecidos, tengan un soporte, puede ponerse, y no sea una página de conferencia de esto. Entonces, esa también es la tendencia que estamos generando con este proyecto. Bueno, desde ya les puedo dar, y también a todos nuestros auditores, les puedo dar el siguiente dato, de una plataforma, que nació, producto, personalmente de un proyecto, que se llama Ciudades Emocionales. Imagínense una plataforma, tipo Facebook, pero, que se concentra básicamente, en las emociones, que despierta la ciudad, o las ciudades, a sus respectivos habitantes. Es una red de ciudades, en este minuto hay, dos ciudades europeas, que son Barcelona y Madrid, y dos ciudades latinoamericanas, que son Recife y Sao Paulo. Entonces, en este portal, en el que tú puedes postear, y hacerte socio, igual Facebook, tiene la posibilidad, de subir imágenes, de subir, videos, respecto de lo que tú estás haciendo, porque en el fondo es eso, es que la gente conozca las ciudades, a través de lo que hacen las personas, y concretamente, a través del sector cultural, de qué se está haciendo, en términos culturales, en las distintas ciudades. Entonces, cada vez que tú subes, un video, una foto, lo que sea, tú tienes que, catalogar, ese video, o esa, o esa foto, o lo que sea, no sé, pensamiento, de acuerdo a, ocho entradas que hay, ocho de esas entradas son, perdón, que dice, hay entradas, ocho de esas entradas son emociones, alegría, ira, tristeza, y la otra tiene que ver con participación, hábitat, ciudadanía, en fin. Entonces, yo me imaginaba, por ejemplo, que ustedes pudieran postear en este portal, colocar las cápsulas, y de acuerdo a lo que signifique, porque pueden hacer una descripción, incluso, pequeña de cada una de las canciones, y de acuerdo a lo que signifique, colocar, no sé, si esta canción genera, o alegría, o pasión, o tristeza, o ira, o lo que sea, y, no sé, en términos de redes, o participación ciudadana, en fin. Se llama ciudadesemocionales.org, bueno, y para todos quienes estén interesados, en mirar este portal, no se pueden encontrar, con lo que está haciendo el sector cultural, en estos países, y en estas ciudades, y podemos, sin necesidad de pertenecer a esas ciudades, podemos empezar a subir nuestros propios materiales. Esto nos parece interesante, y creo que la idea, esto tenemos que, por ejemplo, es la oportunidad de encontrarlo, en la mayor cantidad, en el lugar posible, por eso es que, y ahora nos permite, por ejemplo, la web, poder, no sé, dejarlo ahí, y, 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 Y a todos nuestros queridos auditores, recuerden que esta semana comienza Puerto Ideas, así que van a tener jueves, viernes y sábado, y domingo. Incluso hay una programación para niños, puertodeideas.cl y todas las actividades que siempre están presentes en culturamosaico.wordpress.com Atentos entonces, si es que, bueno, ustedes nos van a estar contando si es que este proyecto recibe los fondos correspondientes y si no, se financia por otro lado. Hugo Mítico en los controles, a todos quienes nos escuchan, nos encontramos entonces el próximo martes acá en Radio Valentín de Telía, 97.3 FM. Estamos escuchándonos, Mosaico Cultural, adiós. ¡Ay, me encantó! Sí, buenísimo, buenísimo. Me tienen que contar si, ¿cuántos se supone que se salen con los resultados? ¿A quién se ha ganado? Sí, no, ni de todo. ¡Mi compadre!